El caso de Corea del Norte, que ha aprobado nuevamente, ha hecho la sexta prueba nuclear. Esta vez parece ser que no hay duda, como el año pasado, que se trata de una bomba de hidrógeno y la estimación entre 70 a 100 kilotones, esto da una idea más o menos como de 20 veces la potencia que se tiró sobre Hiroshima. Entonces, esto indica una cuestión bastante preocupante en el ámbito internacional y también para la misma nación coreana, porque se está llegando a un punto en el que prácticamente no hay retorno en cuanto al armamentismo y hay que decirlo claramente que Corea es ya una potencia nuclear, aunque se habían declarado en 2006 como potencia, en 2005, en 2006 habían probado la primera bomba atómica. Sin embargo, de una capacidad, la ha venido haciendo con capacidades cada vez más altas y la de apenas el 3 de agosto de 2017, con esa sexta prueba prácticamente da pauta a declararse como un estado completamente armado. Y creo yo que se debería entrar en una fase internacional de negociación con Norcorea para pararla en desarrollo de su armamento atómico, porque según los indicios, con los cohetes que ha probado recientemente en julio, a fines casi de julio, el 4 de julio y después el 28, da indicio de que su capacidad atómica, lanzando los cohetes intercontinentales hacia los mares de Japón o hacia donde se han puesto, en realidad tiene capacidad de colocar una de estas bombas pequeñas en miniatura y es muy probable que haya alcanzado ya lograr esa pequeñez de las bombas y pues obviamente que esto crea un escenario de nerviosismo internacional. ¿Qué es la tecnología? Gracias.